Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Prepararnos en este tiempo de cuaresma Es entrar en contacto con la vida y esperanza En medio de los desaciertos humanos Esta preparación es un camino iluminado Por una de las máximas más importantes de Jesús La verdad nos lleva a la libertad Una invitación a vivir como lo hizo Jesús Lejos del poder y el egoísmo Para los lazayistas Prepararnos con Jesús Es reconocer en él un modelo del humano Para quien puede y quiere vivir en libertad Al hacernos personas libres Damos el primer paso a fortalecer nuestras relaciones con Dios Entre nosotros y con nuestro propio yo Basando esas relaciones en el respeto y el servicio Prepararnos en este tiempo Debe poner de manifiesto Que dentro de cada persona Habitan anhelos profundos de realización y plenitud Tanto a nivel personal como comunitarios Para ese momento Te invito a escribir Qué acciones se hacen libres Y cómo éstas te ayudan A prepararte A recibir a Jesús resucitado En tu corazón La Zayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal La Zayista sigue conectado con la Ola 40 La Zayista sigue conectado con la Ola 40 mm